Costa Rica ha construido una sólida plataforma de comercio exterior cimentada en los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio, los instrumentos de la integración económica centroamericana y los diversos tratados de libre comercio. Para fortalecer esta plataforma e impulsar la vinculación de Costa Rica a la economía global, el Ministerio de Comercio Exterior organizó su agenda en tres pilares, consolidar, ampliar y racionalizar dicha plataforma, optimizar su funcionamiento y maximizar su aprovechamiento. Los resultados de este proceso han sido exitosos. De la mano de Cindy Procomer se ha logrado incrementar las exportaciones y la inversión extranjera. Actualmente, aproximadamente 553 mil costarricenses trabajan en empresas exportadoras. En Costa Rica, 2,416 compañías venden cerca de 4,300 productos a 145 destinos alrededor del mundo. Costa Rica está experimentando una transformación profunda de su economía. Cerca del 40% de las exportaciones costarricenses están directamente relacionadas con cinco cadenas globales de valor principales, electrónica, dispositivos médicos, automotriz, aeronáuticos, aeroespacial y equipos de filmación. El crecimiento explosivo de las exportaciones de servicios de tecnología de la información y empresariales muestran que el país también está siendo exitoso en integrarse activamente en estas cadenas, tanto por parte de empresas multinacionales como por parte de empresas costarricenses. Conozca los principales resultados de la gestión del 2012. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.